En Oricao celebramos los 40 años de aniversario a lo grande y bueno, me es grato presentarles al sucio que me acompaña a continuación. Un sucio muy querido por todos nosotros, se trata del Señor Jesús. Bueno, ¿cómo les ha pasado en este aniversario? Bueno, definitivamente qué mejor regalo que en estos 40 años el regreso de nuestra playa. Después de un fenómeno natural, como decían algunos, o de algunos casos, como decían, pues, no teníamos playa. Y después de un trabajo árduo, donde los mejores técnicos, las mejores empresas han intervenido y nos han permitido el regreso de nuestra playa. Bueno, motivo para celebrar esta excelente fiesta donde todos los socios, como una gran familia aquí en Hermandad, compartimos y celebramos. Es necesario reconocer el esfuerzo de nuestra Junta Directiva, que con empeño, con estrategia y con compromiso, nos ha devuelto hoy nuestra playa. Y estamos celebrando estos primeros 40 años, si Dios quiere serán muchísimos años más, compartiendo. Muchísimas gracias por estar presente hoy, celebrando estos 40 años. Igualmente hay que darle un reconocimiento a toda la Comisión de Damas, que estuvo pendiente de la logística y la organización de este cumpleaños. Además, el bingo que se celebró el día de hoy, ha sido el primer bingo en la historia del Club Brigao, que es un monto de un millón 500 mil bolívares. Bueno, es necesario hablar de un trabajo en equipo, un trabajo de nuestra Junta Directiva, de nuestros trabajadores, de nuestros obreros, de nuestros técnicos, de nuestros proveedores, de nuestros equipos de seguridad. En fin, de nuestro Comité de Damas, que es una excelente labor, hoy ha entregado este extraordinario premio. Es el premio más grande que se ha entregado en toda la historia del Club Brigao y que uno de nuestros socios está celebrando. Todos quisiéramos estar celebrando, pero solamente hay un ganador, lo ha disfrutado en esta excelente actividad, en este excelente evento, en nuestros 40 años del Club Brigao. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, señor Jesús. Y bueno, aquí seguimos recolectando impresiones de todos los socios y celebrando estos 40 años de aniversario. Gracias.